Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al acto de junta de aclaraciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 30 de junio del 2020 en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Hidalgo número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación PLEG 62.043.2020, denominada adquisición de material de limpieza, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones. Mario López Santiago, en representación de la unidad centralizada de compras. Y Norma Angelina Campos Rubroy, en representación del área requirente. También se hace constar la presencia del siguiente proveedor interesado, el participante José Ricardo Nichimura Torres, representado en el acto por Ernesto de Jesús Rentería Fuentes. Acto seguido de conformidad al capítulo quinto de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación a este procedimiento de adquisición y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera. Fueron recibidas preguntas por parte de José Ricardo Nichimura Torres. Partida 2. La pregunta es, el zarricida rojo son 30 porrones con 20 litros. Respuesta, es correcta su apreciación, sin embargo solicitamos sean cambiados a 150 galones de 40 litros y de marca reconocida en el mercado. 150 galones de 4 litros y de marca reconocida en el mercado. Partida 6. Los cepillos para WC son con base o el puro cepillo. Respuesta, con base. Partida 8. El cesto papelero, el largo y ancho son centímetros o pulgadas. Respuesta, centímetros. Partida 9. El despachador de toalla para baño es para toalla en rollo o interdoblada. Respuesta, en rollo. Partida 10. El despachador de higiénico es para rollo, jumbo o junior. Respuesta, junior. Partida 24. El pañuelo facial desechable. ¿En qué presentación lo solicitan? Respuesta, en presentación de 90 pañuelos. Partida 25. Del trapeador que solicitan, ¿podemos ver una muestra? Respuesta, no. Vamos a requerir que junto con su propuesta nos presenten una muestra física del trapeador. ¿Es 25 o 26? La del trapeador es... Ah, sí, la del trapeador. ¿26? ¿26? Listo. Fueron las preguntas recibidas en tiempo y forma. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente, en los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen costar que reciben copia del acta de junta de aclaraciones y se informa que un ejemplar es puesto a disposición de los licitantes afuera de la Oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 14 horas del día 7 de julio del 2020 en el patio anexo. El registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio, por lo que no se permitirá el registro a ningún proveedor pasado este tiempo. No habiendo más temas que tratar, siguiendo las 13 horas con 36 minutos del día 30 de junio del 2020, se cierra la presente acta firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. Gracias.